La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. ¡Que no paramos! ¡Claro que sí! Nos quedan 19 minutos para alcanzar las 12 del mediodía. A esta hora de la mañana conectamos a través de la línea telefónica con Rocío Gómez Oria. Y es que en Cartaya hay gente maravillosa. Rocío, ¿qué tal? ¡Buenos días! Hola, ¿qué tal? ¡Buenos días! Bueno, pues nos hemos enterado. Un pajarito nos ha dicho de que hoy eres protagonista en la pequeña pantalla televisiva de Canal Sur Televisión. Cuéntanos. Así es. Pues nada, me hicieron una pequeña broma en Ayamonte y resultó ser el canal de gente maravillosa. Bueno, nos ha dicho un compañero del medio que ha sido sorprendida por el programa de Canal Sur Televisión. Gente maravillosa. Y nosotros queremos saber más porque hoy llega el momento de la emisión de ese programa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues una chica con el teléfono no le echaba cuenta a la madre y se le escapó la hermana. ¿Y entonces? Y tuve que ir a buscarla. ¿Pero la niña corría peligro? ¿Cómo fue aquello? No, no corría peligro. Lo que pasa es que cuando dejé de mirar por un segundo desapareció la pequeña y me asusté y me levanté a buscar a la niña porque dejé de verla. Como la hermana no le echaba cuenta, pues me quedé yo pendiente. ¿Pero te llamó la atención el comportamiento y la actitud que tenía la hermana? Sí, sí, sí. No le echaba cuenta a la amiga, no le echaba cuenta a la madre. Ignoraba todo. Bueno, tú... Te llamó la atención la actitud de la chica, ¿no? Esta iniciativa, ¿quién la tuvo? Pues un amigo aquí de Cartagena de la infancia. ¿Y te llevó a ese lugar o... o bueno, ella es... Bueno, me llevaron a escondida porque yo no sabía nada, entonces me hicieron como una pequeña encerrona para ver si yo saltaba o no saltaba. Y la verdad es que todo salió bien, ¿no? Porque después has sido invitada para que estés en el directo, en el estudio, contando la experiencia. Sí, por lo visto ha gustado la charlita que le di a la chiquilla y pues me han invitado al programa, fíjate. Y a ti, ¿qué fue lo que te marcó más en esa situación donde la hermana pasaba de la niña y donde tú estabas ahí como espectadora, ¿no? Porque tú estabas en otra historia y de momento te llama la atención de ese comportamiento. Sí, porque es que date cuenta que en cinco minutos se va una amiga, la hermana se le escapa, no mira a la gente cuando habla y a mí eso me chocó, que no mirase ni a las caras. Y hoy llega el programa, ¿a qué hora se emite? A las 10.45. 11 menos cuarto de la noche. Sí. Y ahí te vamos a ver, bueno, viendo el sentimiento puro de Rocío Gómez Oria, ¿verdad? Sí, sí. Puro, puro, vamos, porque no esperaba para nada. Y bueno, ¿y tú sigues este programa a todo esto? Sí, lo he visto algunas veces, no es que lo siga porque es muy tarde y yo pues me acuesto tempranillo. Y Rocío, para los que no te conocemos, ¿cómo te presentaría a los oyentes desde Buena Mañana aquí en Radio Carta y Emisora Municipal? ¿Quién es Rocío Gómez? Pues Rocío Gómez es una chica simple, familiar, muy cariñosa y que le gusta estar a gusto, no le gusta nada más. Que te gusta estar a gusto y que te gusta ser buena persona, ¿no? Sí, bueno, se intenta. El corazón por delante. El corazón por delante y seguido de la palabra solidaridad, ¿no? También. Exacto, exacto. Bueno, y ese amigo estará esta noche contigo para ver el programa, para reiros a medias. No, no creo, porque estoy malilla, entonces no creo que venga nadie. Bueno, y la familia ya tiene conocimiento de qué se va a emitir, de lo que pasó. Bueno, ya nosotros aquí hemos adelantado mucho, pero lo importante es que vea realmente el contenido de ese montaje que es bastante extenso y que ahí vemos un poco la actitud de los actores, porque son actores... Sobre todo los actores que son buenísimos. ¿Qué fue lo que más te enfadó de aquella situación, Rocío? Que no mirase a la cara. Que hablaba y miraba la pantalla del móvil y me daba mucho coraje. ¿Cuántos actores estaban? Pues la madre y las dos hijas, eran tres. ¿Y las tres pasaban por igual de la niña? No, la madre que se fue. No te voy a contar mucho más. La madre se fue, y ahí es cuando empieza la historia de la trama que tú nos has dicho así puntualmente en titulares. Bueno, Rocío, tienes aquí el micrófono de esta Tu Casa Radio Cartaya, pues para que hagas esta invitación y para que nos diga algunas razones para que la gente no se pierda hoy, gente maravillosa. De paso, nos recuerda nuevamente el horario. Venga. Vale, pues nada, tenéis que ver el programa esta noche, porque es un programa precioso, con gente maravillosa. Y tenéis que verlo esta noche, a las 10.45 esta noche. Rocío, encantada de saludarte. Encantada. Feliz Año Nuevo y esta noche vemos el programa y ya seguimos hablando, ¿vale? Muy bien, gracias. Porque en Cartaya hay gente maravillosa y una de esas personas es Rocío Gómez Oria, que a petición de un amigo fue sorprendida y ante la actitud de una familia y de una chica que pasaba de su hermana, ella tuvo que intervenir. No pudo quedarse ahí parada pensando que a lo mejor la pequeña corría algún riesgo. Esa son la gente maravillosa que existe en Cartaya. Hoy Canal Sur Televisión emite este programa a partir de las 10.45, es decir, hoy miércoles, día 3 de enero, a partir de las 11 menos cuarto de la noche. Gente maravillosa con una paisana cartallera como protagonista. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. El programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1.